Eh, agradecer, pues también, pues todo lo vivido este año. Pero ya va a estar ahí, es que ya está en todo. El año 2023 marcó un torbellino de cambios para Andrea Legarreta, quien encara el 2024 con la determinación de abrazar nuevas oportunidades. Mientras, no descarta la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Su enfoque actual reside en la tranquilidad y la construcción de sus metas personales. En medio de la expectación de muchos internautas por una posible reunión navideña con el padre de sus hijas, con quien compartió más de dos décadas, la historia de amor entre la presentadora y el exintegrante de Tim Griche parece no haber llegado a su fin. Durante las festividades navideñas se le consultó sobre la posibilidad de revivar ese vínculo. Si es voluntad divina, entonces veremos qué sucede. Lo que más deseo es paz, estabilidad y que experiencias hermosas nos acompañen. Si es entre nosotros, bienvenido sea. De lo contrario, qué cosas maravillosas nos sucedan a ambos, expresó. Esta Navidad adquiere un matiz sentimental para la reconocida figura, siendo una época donde el amor familiar prevalece y la unión es el eje de las celebraciones. La ausencia física de su madre hace que recibir un año sea un desafío emotivo. La también actriz y cantante compartió su sentir mencionando que este ha sido uno de los periodos más dolorosos de su vida. A pesar de la separación, Andrea y Eric han mantenido un fuerte lazo familiar, enfocados en el bienestar de sus hijas. Ambos coinciden en que apoyarán el camino artístico de sus hijas, priorizando su desarrollo y crecimiento en este ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!